¿Aún no sabes cómo inscribirte en la Feria Universitaria Elige Tu U? Lo primero que debes hacer es ingresar a la página web eligetubu.bblasgrupla.com En la parte superior derecha de la página encontrarás el botón Regístrate. Haz clic ahí y regístrate en el formulario ingresando los siguientes datos. Tipo de documento, documento de identidad, nombres, apellidos y correo electrónico. Recuerda revisar que tus datos se encuentren bien escritos porque te estaremos enviando información a tu correo para activar tu cuenta. Luego, acepta los acuerdos de política de privacidad, términos y condiciones y da clic en Registrarme. Se abrirá un mensaje de bienvenida en el cual se confirmará que tu registro ha sido satisfactorio y que hemos enviado a tu correo la información necesaria para activar tu cuenta.